Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, ya falta muy poquito para que nos saquen la nueva expansión de Hearthstone, Academia Skolomans Y me apetecía hacer un top 10 de las mejores legendarias duales de la expansión, ¿vale? Solo voy a comentar las duales, no voy a comentar el resto de cartas Estoy en la página oficial de Hearthstone No puedo filtrar por carta dual, solo me ha dejado filtrar por legendaria y esbirro Así que nos saldrán todas las legendarias de la expansión Menos el arma que no sale aquí, ¿no? Porque como he filtrado por esbirro, el arma legendaria no sale Así que nada, probablemente también intente hacer un vídeo antes de que salga la expansión De cuáles son las mejores cartas de la expansión Las mejores clases, ¿no? Las clases que pueden llegar a dominar el meta cuando salga la expansión Y bueno, es algo que suelo hacer casi siempre Siempre, antes de que salga la expansión Un poquito pronosticar qué arquetipos pueden surgir Cuáles son las cartas que pueden llegar a funcionar mejor en el meta De forma competitiva Y bueno, me gusta, ¿no? Me gusta un poquito intentar jugar a adivinar Qué es lo más fuerte que se viene, ¿no? Así que nada, sin más dilación Vamos a pasar a hablar de la carta en el puesto número 10 Es un top ordenado de peores cartas a mejores Entonces, esta sería la peor legendaria dual bajo mi punto de vista Que perfectamente podría ser un puesto compartido El 9 y el 10 Me da un poquito lo mismo, ¿vale? Puesto número 10 Ras Murmuyelo 5 de mana 3-6 Al final de tu turno inflige un punto de daño A todos los esbirros enemigos Y mejora con el daño con hechizos A ver, yo creo que el arquetipo de daño con hechizos No creo que pueda llegar a ser algo realmente competitivo, ¿vale? O sea, que llegue a jugarse un poquito por los loles Y que pueda igual, no sé, un tier 3 En el mejor de los casos, tal vez un tier 2 Bajo Vale, te lo puedo llegar a comprar Pero más que eso Lo dudo mucho, ¿vale? Porque tampoco es que hayan potenciado una barbaridad el arquetipo Y que un arquetipo pase De prácticamente ni existir en la clase de mago Porque a día de hoy ni existe A dominar el meta Se me antoja bastante complicado Aunque sí que es cierto que han metido cartas de lo más interesante Este 1-3 Que le metieron al mago con daño con hechizos Me parece una carta muy muy buena para el arquetipo Cartas con sinergia de daño con hechizos Que han metido en la expansión Sí O sea, creo que para que sea viable constructivamente Puede ser Pero de ahí a que domine el meta Es complicado Y al final esta carta Está vinculada a esa mecánica directamente O sea, es una carta que Si la mecánica de daño con hechizos no funciona Es difícil que veamos mucho esta legendaria Así que nada Puede que en futuras expansiones Quién sabe Pero yo apuesto a que en esta expansión Esta carta No creo que se vea mucho Por el motivo que estoy comentando Porque creo que los mazos de daño con hechizos No van a ser lo suficientemente competitivos Aunque bueno A mí si me toca Pues intentaré experimentar con ella Y me armaré mi mazo de daño con hechizos Tengo ganas de probar el arquetipo La verdad Para ver Qué tal Sinceramente Pero bueno No creo Ya digo que sea Lo mejor del metagame Puesto número 9 Sando Garratroz Carta dual También de Druida Y Hunter La anterior era de Mago y Chamán Como habéis podido ver 3 de mana 3-3 Elige una Das más uno más uno A todas las bestias de tu mazo O se transforma en una copia De una bestia amistosa Es bastante situacional ¿Vale? O sea Es una carta Que en muchas ocasiones Igual si la tienes en early game Salvo que tu mazo esté confeccionado De tal forma que tengas Un montón de bestias Cosa que veo Bastante complicado Porque el Druida este De bestias que yo visiono No va a estar tampoco Súper súper petado de bestias Igual te lleva Pues no sé 6 bestias en todo el mazo 8 como máximo Y esto tampoco te creas Que lo vas a querer meter Simplemente para un mazo Que lleva 7 u 8 bestias No lo creo Que te interese sinceramente Y la faceta de copiar Si que la veo ya Un poquito más interesante Solo que es bastante Situacional ¿No? Desde luego que Entre elegir Dar más uno más uno A las bestias de mi mazo O copiar Probablemente Esta carta se vea más En el hipotético caso De que se vea Que se verá muy poco Se verá más Copiando a alguna bestia ¿No? Justo que te venga bien Pero ya digo No siempre vas a tener La bestia Tocha De turno En tu lado de la mesa Para justo que te venga Esto y copiarlo ¿Sabes? O sea Muchas veces lo tendrás Esto en early game Y tendrás que jugarlo Simplemente como un 3-3 Dando más uno más uno A las bestias de tu mazo Y No creo que sea Lo más interesante Sinceramente Porque no creo Que surja un arquetipo De full bestias O sea Hablo de Mogollón de bestias ¿Sabes? De en plan De que lleve el mazo 15 bestias O así No lo creo El arquetipo De druida Bestias Que saldrá Será con las bestias Justas Con el hechizo Ese de coste 7 Que las recluta Y le dan vestir Y listo ¿No? Es como La La justificación ¿No? De De llevar El hechizo De coste 7 Pues meter Doble copia De un par de bestias De coste 5 Tochas Que te interese Que hayan salido Probablemente Serán probablemente Las que hayan salido En esta expansión Y listo Pero Esto no No te interesa En ese perfil De mazo Estamos en el puesto Número 8 Con Dr. Krastinov Carta dual De Guerrero y Pícaro 5 de mana 4-4 En vestir Y cada vez que estés Birro ataca Otorga más uno Más uno a tu arma Es muy similar Al A Verde Tez ¿No? Es bastante similar Solo que esto Tiene en vestir Pero el en vestir Claro Va a poder Tradear De forma eficiente O sea De forma eficiente Hablo en términos De eficiencia Que esto sobreviva O sea De forma eficiente Podría tradear A un 3-4 O algo así Porque ya Con un 4-4 Se moriría Con un 5-4 Se moriría Entonces Esto tiene Un rango de tradeo Para que permanezca vivo Muy bajo Estamos hablando De que tiene que matar Un 3-4 Para que esto Te bufe Más que un Más uno Más uno ¿No? Que es que Es que encima Luego Volver a pegar Es como muy utópico ¿No? Aún matando Un 3-4 O sea Tú matas un 3-4 Y el rival En su turno Va a terminar De matar esto Porque tendrá Uno de Uno de salud Entonces Esto en El 99,9% De los escenarios Te va a dar Un más uno Más uno a tu arma Y va a tradear algo Y ya está Que probablemente En muchas situaciones Casi es mejor Que trade un 5-4 O incluso un 4-4 No me parece la carta Más interesante Sinceramente Pero bueno Tiene algo de impacto directo En warrior Puede Ser algo útil En pícaro Ya no lo veo tanto Tal vez Hombre En pícaro A las malas Tradea algo Y con un lucky De evolucionar O algo así Pero bueno No sé No me motiva mucho Esta carta Por las pocas estadísticas Que tiene Y el coste de maná Puesto número 7 Vamos a ver Puesto número 7 Estaría un poco Entre varias cartas Pero yo probablemente Tire por esta ¿Vale? La almáloga La almáloga malicia Es un poco La apuesta De Funcionarán Los trozos De alma O no ¿Vale? Si funcionan Los trozos De alma Esta carta Obviamente Estaría bastante Más arriba En el top Pero No sé Hasta qué punto Esta mecánica Va a llegar A cuajar Del todo Es que esta mecánica O sea Esta carta Desde luego Yo la veo Más en un perfil De mazo Tempo ¿No? Mazo un poquito Así rollo Demon Hunter Con cartas así Pues como El arma La 5-5 Que te da Más 5 de ataque Sí En ese perfil Pero ¿Realmente Va a merecer La pena Armarte tu mazo De trozos De alma Por esta carta Y por las cartas De trozos de alma Que han sacado Que la verdad Es que están Bastante bien ¿O simplemente El Demon Hunter Va a preferir Jugar tempo Como siempre Sin trozos de alma Y listo Pues no lo sé Sinceramente Yo esta carta La pongo En el puesto Número 7 Porque Yo pienso Que probablemente El tempo Demon Hunter Normal Sea mejor Eso ya Si que es un poco Apuesta Apuesta personal ¿Vale? Aunque creo Que se puede Llegar a jugar Un Demon Hunter También con trozos De alma Lo que pasa Lo que pasa Es que esto También Depende De haberte Ido robado Haberte Ido robando Por el camino Los trozos De alma O no ¿Vale? O haberlos Ido destruido Si los has Destruido Por el camino Apenas te va Te va a poner Muchos bichos 3-3 Aunque bueno Si te pone 2 Con que te ponga 2-3-3 Con embestir Ya te va a rentar ¿Vale? En cuanto a Tempo Y estadísticas Está bastante bien Con que te ponga 2 Y así te pone Más Pues mejor Que mejor ¿No? Pero bueno Yo lo veo En ese perfil De Dex No sé No creo que salga Algo controlero Con trozos de alma Es que no lo sé Lo veo complicado Sinceramente Porque algo con misión De brujo No lo veo Sinceramente Trozos de alma Con misión A mí Me parecería Muy extraño No es muy sinérgico Que digamos Así que bueno Este puesto Número 7 Para esta Para esta El malo Si por lo que sea Los trozos de alma Funcionan Probablemente sea una carta Que se vea Y sea imprescindible Si funcionan Y si Se ve como una especie De algún arquetipo Más bien Tempo De De esta mecánica De trozos de alma ¿Qué más? Puesto número 6 Puesto número 6 Para Para el cazador maestro Cren Una carta que A mí al principio Me daba la sensación De como que Podía igual Estar más rota Pero Pensándolo fríamente Es una carta Que depende De bastantes Cosas O sea Depende de Tu tener mesa Siempre Siempre va a depender De tu tener mesa Si no Esto Lo vas a jugar a tempo Y en estadísticas No es la mejor Carta del mundo Porque es un 2-4 Hay esbirros Que tienen habilidades Y que son 3-4 Así que No son las mejores Estadísticas del mundo Y luego también Pues tener un arma Por ejemplo Estaría bien Con este bicho ¿No? Porque Dice tus personajes Entonces Vas a sacarle Cuanto más partido Le vas a sacar Es cuando tengas un arma Y bichos en mesa No en todas las situaciones Le vas a sacar partido A esta carta Digamos que es como Dependiente De una De una situación Específica En la partida Evidentemente Si tu tienes bichos Y puedes hacerle intercambios Esta carta Se vuelve monstruo Tanto en Tanto en Demon Hunter Como en Cazador Puede que en Cazador Sea mejor En Demon Hunter Igual esta carta No necesita El Demon Hunter Puede que igual No necesite tanto De esta carta Porque Ya controla mejor La mesa ¿No? Con los haces oculares Con el poder de héroe Sí O sea Tiene como Mantiene como Ya la mesa Lo suficientemente A raya Como que Para tener que Depender de esta carta Sin embargo El Cazador Puede Ahí ya Tal vez Beneficiarse De esto más Quien sabe ¿No? Pero bueno La versatilidad Esa de Que esté en ambas clases Lo hace que sea una carta Que la podamos ver En ambas Y yo No la considero Una carta mala Pero Al principio Me parecía mejor De lo que Me ha parecido Después Cuando la he Pensado un poquito Más con calma Puesto número 5 Yandisbarov Esta carta Sí que me parece Una carta Muy buena Por sí sola Me parece una carta Que O sea No depende de nada Es una carta Que Perfectamente La puedes jugar En el 5 Sin depender De ningún tipo De situación Circunstancia De nada O sea Esta carta Turno 5 ¿Cuándo no la vas a querer jugar? La verdad Es que es una carta Que puede entrar En cualquier perfil De mazo En un mazo Highlander Por ejemplo De mago Yo esto Yo esto Sí lo meto En un mazo Highlander De pícaro Lo meto En un mazo Tempo De pícaro Esto lo meto También Cabe destacar Que es un 5 De mana 2-1 Que con un lucky De evolucionar Podrías evolucionar El 2-1 Te puedes subir Con el shadow Step Esta carta Para en fases De lead gain Todavía generar Más value Con la carta O sea Digamos que esto En rogue No se queda En turno 5 O sea Puedes hacer turno Estás en por ejemplo Ya turno 8 Turno 10 Que necesitas un poco Más de combat Un poco más de De impacto Porque es un turno Ya más elevado Y puedes hacer Un turno de Yandisbarov 5 manas Me lo subo Con un shadow Step Y lo vuelvo a jugar Por los 3 manas Restantes Y tendrías 5 costes O sea 4 costes 5 perdón De los cuales 2 son una ilusión Evidentemente Que bueno El rival Tendrá que pegar Y luego Más los 2 1 O sea Es una carta Que está muy bien Tío Y me gusta mucho O sea Me parece que Tiene mucha Mucha viabilidad Esta carta Porque no depende De nada O sea No es como No es como esto Sabes Que depende De una situación En concreto Esto también depende Según que circunstancias De tener trozos De alma O digamos Que ya estás Condicionando tu mazo Pero esto Esto no condicionas Nada tu mazo Para querer meter Esta carta O sea Tú simplemente Metes esta carta En tu mazo De mago En tu mazo De pícaro Y ya está Y es una carta Buena a tempo En turno 5 Y no solo eso Sino que el rival Va a tener que gastar Recursos En recursos Y bueno Y intentar adivinar Que esbirro Es el El que es una ilusión ¿No? Según que Hay ciertas clases Que no pueden hacer Un punto de daño De forma eficiente Con el poder de héroe En el caso De que el rival Pueda hacerle un punto de daño Porque es un mago Con el poder de héroe Y demás Está gastando dos manas Está perdiendo tempo En tener que quitarse En bueno Primero En tener que Adivinar cuál es ¿No? Porque igual le pega Al que no es Entonces Esta carta Esta carta Tempo Es buena O sea No hace falta Ser un genio Para saberlo Es buena Y no depende De ningún De nada O sea Esta carta Por sí sola Ya cumple Cumple muy bien Por eso Por eso La dejo en el puesto Número 5 En el top Por delante de esta Por ejemplo Puesto número 4 Ya vamos aquí A cartas Bastante tochas Vamos con esta Gandling severo 4 mana 3-6 Bueno a ver Sinceramente Entre esta Y esta Ojito Ojito Porque Ahí andan Ahí andan En serio Estas dos cartas Me parecen Que no se llevan Mucho Entre Entre el 4 Y el 5 Sinceramente O sea Podría ser Esto 5 Y la anterior 4 Perfectamente 4 mana 3-6 Después de que Juegues un esbirro Lo destruye Invoca un estudiante Susprendido 4-4 Para un mazo de zoo Digamos que La parte de priest Esta carta Como que no la veremos A diferencia de esta Que en mago Si puede ver juego Y en roguen Y te cuento Entonces Perfectamente Podríamos hablar De que esto es El 5 Y esto es el 4 O sea Aquí si que me daría Un poco igual Y esto aparte También depende Un poco Hombre En un azo Tampoco te creas Que esto va Va a entrar Como mucho Con calzador Ni vas a tener que Armarte mucho La cabeza O sea Comerte mucho La cabeza Para tener que Meter esto Porque ya tienes Muchos esbirros De coste De coste Reducido Me recuerda un poco A la carta esta Que hubo De los lacayos Pero esa carta Caro Esa carta A tempo Era peor Es que esa carta A tempo Era bastante Peor Que esta Si que igual Podía aportar Bastante más Impacto Si tenías Bastantes lacayos Pero Esa carta Creo recordar Que era Tecal Creo que era 5 de mana 4 Y es que esto Es 4 De mana 3 6 Que incluso Lo puedes dejar En el 4 Confiando en que No te lo mate Y son 6 De salud Es que son muy Buenas estadísticas Es lo que hace Que esta carta Sea bastante Peligrosa Porque si fuese Un 3 5 Bueno Es que 3 6 Es mucha Salud En brujoso Esto Probablemente Lo quieras Llevar Casi seguro Es una carta Muy buena Más bien Igual para un perfil De brujoso Intentar Igual con últimos Alientos O algo así Puede ser Interesante Porque puedes Marcarte turnos De mucho impacto Pero ya digo Ahora pensándolo Fríamente Entre estas dos Cartas No veo Mucha diferencia La verdad Esta carta Creedme Que es una carta Que está Y va a estar Muy bien Vamos al Al puesto Número 3 Ya estamos En el top 3 Oradora Yidra Esta carta Tío Tiene el plus De que Druida Porque no vamos A hablar De la parte De chamán No sé Puede que se juegue También en chamán Pero bueno Druida Creo que va a estar Muy roto En esta expansión Va a estar En su salsa Me va a recordar El antiguo Druida De todo ese rampeo En lugar de En lugar de La infestación definitiva Que era una carta Super broken Tendremos el El nuevo hechizo Este de coste 10 Que da más 4 Más 4 Con ese hechizo De coste 10 Esto Fijaos O sea Sería un Un 5 Un 5 9 Que luego A la vez O sea Magia súbita Le añade Más Más movidas O sea que Esto Esto puede ser La hostia Esto puede ser Una auténtica Una auténtica locura Pero ya digo O sea No No necesariamente Esto se puede quedar En 1-4 Si tú has jugado Previamente El hechizo De coste 10 Le das más 4 Más 4 a todo Y juegas luego esto Porque te ha entrado después Lo has robado más tarde Pues esto va a ser Todavía más pepino ¿No? Y a las malas Turno 5 Juegas una cólera Sobre un bicho O sea Juegas esto Juegas una cólera Un 3 Un 3-7 Con embestir y viento furioso Para tradear un par de bichos Bastante bien La verdad Turno 10 Juegas un overflow Juegas un desbordamiento Es esto Desbordamiento Y te sirve Para tradear Bastantes Bastantes Dos bichos Bastante tochos Y puede que hasta se quede ¿No? Entonces Esta carta La veo además muy fuerte Porque la clase además Va a estar muy fuerte La veo La veo una carta muy buena Es que esto tiene capacidad De hacer 2 por 1 Vamos Pero de una forma muy ridícula Y muy Y muy buena Y encima con la Con el factor ese extra De que todavía en fase 6 De late game Puede llegar a ser más estúpido Con la carta que hemos mencionado De 10 de mana Entonces esta oradora yidra Me parece que en druida En el druida este de De las bestias Este que pueda llegar a surgir En esta expansión Con el hechizo este de coste 7 Que recluta a las bestias Y demás Esto te puede llegar a interesar A meterlo En chamán Pues bueno Puede que también Igual para un chamán Más bien tirando a controlero Podría ser ¿No? Tormenta Tal De relámpagos Esto tormenta de relámpagos Limpias mesas Si queda algo Pues lo rematas Yo que sé Está bien Es una carta muy buena La verdad Es una carta muy buena Lo que pasa es que eso En druida Pues yo la veo más Más potente Porque además druida Anda escaso de removal A druida lo que tiene Es eso Que rampea Que Que llega Mucho antes Saturno Ridículos Pero a druida Como le vayas plantando Amenazas Un poquito tochas No tiene capacidad De quitarse esos bichos De en medio No tiene Ya no tiene naturalizar No tiene esas cosas Entonces Esto puede ayudarle También a esa faceta ¿No? De ir quitándose presión De en medio Es que es muy buena Para el druida Es que le va Le va Perfecta Lord Varoth 3 Demana 3-2 Este es el puesto Número 2 Que quede claro Grito de batalla Cambia la salud De todos los demás esbirros A un punto Y último aliento Inflige un punto de daño A todos los esbirros No sé si es porque Los estoy leyendo sinceramente Pero bueno Para que quede más claro A ver Es una igualdad Por 3 de mana Y con cuerpo en mesa Creo que no hay mucho más Que decir En warrior Esta carta Probablemente Terrente Si que es cierto Que es una carta reactiva ¿Vale? O sea Es una carta que Eh En muchas situaciones La vas a querer aguantar La vas a querer Y retener 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 ¿No? Pero es que Para el concepto De warrior Como hemos estado Viendo hasta ahora De generar Tal cantidad De cartas En la mano Que tienes Una 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 capacidad De robar tantísimas cartas Que luego te entre esto Y dices Bueno Tengo esto ¿Sabes? Para Que en algún punto De la partida Se me va de las manos El rival me pone algo Que se me va completamente De rango Y no puedo matar Con la capitana Juego esto Y a tomar por saco ¿Sabes? Y vuelvo a la partida Y no solo vuelvo Sino que Puedo igual hasta Dar la vuelta a la partida En cuanto a tiempo se refiere Y hacerme con la mesa Yo de nuevo ¿Vale? Claro Esto en un mazo En el que Vayas Justito de cartas No sé hasta que punto Porque es la típica carta Que vas a querer aguantarla ¿Sabes? No vas a querer tirarla A la ligera A la mínima De cambio ¿No? Igual estás contra Un mazo así Muy agresivo Ya sea un Por ejemplo Un demon hunter ¿No? Te ha estado presionando Los turnos iniciales No has tenido nada Y la juegas en el 3 Y dices O me silencias esto O el efecto De último aliento Cuando lo estampe Limpiará la mesa entera Además Claro Es un 3-2 De tal forma Que si él Sigue haciendo El babuino Metiéndote más mesa Tú pegas Al bicho Último Que te ha bajado Y activas El último aliento ¿No? O sea Digamos que también Le estás diciendo Al rival Oye O me lo limpias ya Y das por perdida Tu mesa Ahora Y me bajas Algo después Este turno Que estás a tiempo O Como me lo ignores Te tradeo El último bicho Que me hayas jugado Que no tendrá Uno de salud Y activo El último aliento Y ya está ¿No? Sí En ese tipo De circunstancias ¿No? Pero yo por ejemplo En guerrero Es que esto Lo veo Lo veo muy bueno En el mazo Con ira de batalla Y demás Porque lo vas a tener Ahí como comodín Como una especie De zéfir Para cuando quieras Limpiar la mesa Y ya está Lo veo La veo muy muy buena Y en paladín Bueno Un poquito peor Sinceramente Pero Pero ya digo Es una carta reactiva ¿Vale? O sea Es una carta que Vas a querer Jugarla cuando vayas Por detrás O cuando veas Que el rival Te está amenazando Con bichos Que se te van De las manos ¿No? Es para eso Pero no es para Jugarla en plan A tempo O en cualquier Tipo de circunstancia No Pero claro No es como esta carta Que la juegas En cualquier tipo De circunstancia ¿No? Pero Esta Cuando la juegas Yendo por detrás Puede ser muy buena Es por eso Que la pongo En el puesto número 2 Granada de salura 4 de mana 3-6 Es el puesto número 1 Porque A ver Esta carta Al principio Como que Bueno O sea Me parecía buena Evidentemente Pero luego Dándole más vueltas Al coco La capacidad De high roleo Que tiene esta carta Puede llegar a ser Una completa locura Y puede llegar hasta Hasta ser frustrante O sea Un rollo Edwin McCliff Sabes que Te hagan un turno Que directamente No tengas respuesta Para eso Y ya La partida Se Se dé Por perdida Desde ese punto ¿No? En el que ya Te hagan un turno De un tempo swing De la polla ¿No? O sea Estás en turno 4 Por ejemplo Contra un Palain Tratado Es un turno 5 Turno 4 Vamos a poner Te has guardado La moneda Abadesa Pum Juegas la moneda Y te tiran Tienes la suerte De que te tira El tratado de esperanza Sobre esto Y te estás Y en turno 4 Estás poniendo Un 3-6 Y un 8-8 Con escudo divino Y el rival Pues a partir de ahí Puede que igual No se pueda quitar Esa mesa en medio El snowball Que le haces Ya es brutal Ya puede que igual La partida se decida En ese turno Directamente ¿No? Que sí Que evidentemente No vas a siempre Tirar el hechizo Justo Pepino Que sea La mejor El mejor ¿No? Para lanzar sobre Esta gran abadesa Pero si tu mazo Está confeccionado De una forma Relativamente óptima En la gran mayoría De circunstancias Vas a meter un esbirro Con muchas estadísticas ¿No? Que además tiene mucha salud Entonces pues bueno Para un pala tratados Para un priest De estos De Esbirros Con bufos Y demás Cuidado con ese arquetipo ¿Eh? Porque En la pasada expansión No vio juego O sea Salió algún mazo Así un poquito meme Pero En esta expansión Le han dado un bicho Que es un 1-4 ¿Eh? Un hechizo Más 2 Más 2 Por 2 de mana Que al final del turno Del primer turno Se cura el bicho Ese bicho O sea Esa es la típica salida De que Contra según Lo que estés jugando Puede que Puede que el rival Es que no pueda Directamente no pueda Luego Seguir contestando A un bicho tan grande ¿No? Para un perfil De mazo De sacerdote También Como Como el que estoy comentando Podría ser Sí Podría ser ¿No? Porque Ese mazo Pues juega con muchos Buffos ¿No? Y puede que le interese Buffar Buffar a esta Granavadesa Hay un hechizo Que también Por 5 de mana Creas O sea Buffas No sé si Más 1 Más 1 Más 2 Más 2 No sé exactamente Y generas una copia O sea Buffarías esto Y generarías Una copia de esto Entonces Pues bueno Cuidado con estas películas Porque Es la típica carta Que Saltan las alarmas En cuanto a Potencial de Jairoleo ¿No? Y es la típica carta Que Tiene una capacidad De Jairoleo tan grande Que te interesa Armar un arquetipo No directamente ¿Vale? O sea No estamos hablando De que estás Condicionando Todo tu mazo entero En torno a esto Pero si hacer Ciertas modificaciones Para que Esto en turno 4 Pues combinado Con un Con un tratado Con la moneda Con una palabra De poder escudo Que son cartas De coste cero Te permitan Poder hacer algo Relativa Realmente Realmente Tocho Que el rival No se pueda quitar De en medio ¿No? Y que Y que te genere Mucha ventaja ¿No? Entonces Pues bueno Este es mi top Mi top 10 cartas duales Eh Puede que igual Vosotros no estéis Muy de acuerdo conmigo ¿Quién sabe? La he puesto en el 1 Porque es que es Ya digo Es una carta Lo suficientemente Tocha El efecto Es lo suficientemente Tocha Como para Condicionar Ligeramente Tu mazo A esta carta ¿No? Así que bueno Quien sabe Esto luego Pues dependerá De Si los trozos De alma Son viables En el metagame Si son buenos Si resultan Que son buenos ¿Vale? Esta carta La veo un pepinazo O sea Esta carta Podría ser Perfectamente Un top 3 Si Podría escalar Muchísimas posiciones Si los trozos De alma Realmente Son buenos En el meta ¿No? Y surgen barajas Que realmente Funcionan Y son competitivas Pero bueno Estas son mis apuestas Gente Dejadme en los comentarios Cuáles son las vuestras Estaría guay Que pusieseis vuestro top 10 Más que nada Pues bueno Para que haya Ese feedback Entre vosotros Y yo Para Bueno Que no sé Me digáis Me deis vuestra opinión ¿No? Siempre me gusta Leer vuestras opiniones Y muchas veces Igual hasta no me doy cuenta De algunas cosillas Que me aportáis vosotros En los comentarios Y Y bueno Esto al final es Ayudarnos mutuamente ¿No? Yo os ayudo a vosotros O eso intento Y muchas veces Vosotros me ayudáis Mucho más de lo que pensáis a mí Así que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os mole Y nos vemos En los siguientes Adiós